¡Largaron! Muy juntas, trata de hacer la delantera por fuera del 3, habría estado el 1, entre ambas lo hace la número 2, abierta el 8, el 7, más atrás el 4, el 5, el 9 y el 6, descontados los primeros metros, el 3 pequeña, la ventaja sobre el 8 que viene parejando a la puntera, el 7 también por fuera y la supera, más atrás quedan el 5, abierta lo hace la número 9, más atrás el 2, el 6, el 4, el 1 que cierra la marcha, mitad del codo, el 7 y el 8, cabeza a cabeza, por dentro se mantiene el 3, gana terreno por el lado de este de la pista el 9, a cuerpo y medio quedan el 5, abierta el 6, más atrás 2, 4, sigue cerrando la marcha el 1, pisan la recta final, 400 metros para el disco, el 3 por dentro, saca ventajas al 8 y al 7, más atrás lo hace la número 9, muy abierta el 6, últimos 300 metros, el 3 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8, abierta el 7, más atrás el 9 y el 6, 150 metros para el disco, la número 3 se torna inalcanzable, estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 8, el 9 y el 7, pocos metros, 3, varios cuerpos de ventaja sobre el 8, 9, 7, 6 y cruzamos el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!